Creo que las autoridades tuvieron un conocimiento bastante cabal de las medidas que se han venido adoptando, del por qué se las ha adoptado y de las medidas que se van a venir implementando en los días que quedan y por supuesto en las próximas semanas también. Creo que la conclusión, considero que la conclusión de la reunión fue que tenemos que mantenernos unidos sabiendo que aquí hay un solo enemigo común, que es el crimen organizado particularmente transnacional y que todo actor que pretenda establecer algún tipo de duda sobre la unidad de acción que tienen que tener el conjunto de los poderes del Estado para combatir este flagelo no necesariamente está contribuyendo a la paz ni a la tranquilidad del Ecuador. Yo creo que esa fue una conclusión bastante evidente de la reunión y me parece que está absolutamente interiorizada por los diferentes representantes de las diferentes funciones del Estado.